Muy buenas chicos y bienvenidos a un segundo capítulo aquí en Assassin's Creed Brotherhood Como sabrán anteriormente nosotros nos quedamos en la parte donde aparece Desmond Después de haber escapado de los Templarios por segunda vez Y nada pues vamos a ir con la historia para saber que es lo que continúa Y eso, espero que la hayan pasado muy bien con el video de Warframe Donde ocupamos monos random para poder jugar una partida vacío y bueno eso, empecemos Y empezamos a cargar, ¿saben lo bueno de este juego? Es que cuando cargas no te tienes que aburrir esperando a que haga eso Solo tienes que, ¿cómo se llama esto? Moverte, hacer pura de tu pieza Bueno, lo que va a pasar ahora es que Desmond por usar el Animus tiene como un efecto secundario Creo que lo mencionaron en el primer video Que es debido a que como interactúa con sus vías pasadas y su ADN Esto generó que él pudiera tener como una especie de conexión un poco más grande con ellos Y por eso puede ver en este caso a Ezio Desmond, eso ha sido asombroso Me ha salido sin más Podemos pasar por aquí Bien hecho Nosotros esperamos aquí quietecito Claro, solo nos falta pintarnos una Diana Que juegan Uh, vamos a poder ocupar a Ezmond Ah, ¿por qué no funcionará? Ah, qué bien si está fuera de la luz Bueno, yo no diría que esto es estar bien Ya imagino Lo tuyo es irse a la cama a las diez Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme Ah, sí, claro Se ve a la legua ¿Vale? Muy bien Cuando salvemos el mundo te lo demuestro Ya, ¿me lo pones por escrito? Tenemos luz Al fin ¿Qué era eso? ¿Qué va para que ver? Yo no veo nada ¿Puera gente correr? ¡Corred! ¡Salid antes de que lleguen los soldados! ¡No pares! ¡Vamos! Esto me recuerda cuando escaparon Escaparon por aquí ¿Qué? Ezio y los aldeanos Tras el ataque Los estoy viendo Lo sabía Sé que es difícil Pero intenta separar las cosas, Desmond Féntrate en el presente ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso Dieciséis murió Nos centraremos en el presente ¿Vale? Ah, sí Dieciséis Era el sujeto Si no me equivoco Antes que Desmond Y murió Por mucho tiempo Estando en el Animus Y eso Pobre tipo ¿Qué otra cosa más? Disculpeme por el lag en los videos No pude hacer nada al respecto de eso Viene del juego Eso No viene de mí Y puta Será no más Pésima la Pésima la traducción de esta mierda Pero Ya será Veamos que hay que hacer aquí Ah, cualquiera Chuch Genial Atascada Puedo pasar por debajo Sin morir decesivo Listo Ten cuidado mierda ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No A menos que quieras que acabe Como ese esqueleto Tendré que dar un rodeo Uuuu Esta va a ser buena buena Para arriba, para arriba, para arriba Puedo dejarme caer al pasillo ¿Qué hay debajo? ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno Qué desgraciado Claro, y no podías avisarme de otra forma No, no, no No hagáis eso, no hagáis Por acá Que tengo que subir Ah, no, tengo que dejar Listo ¿Qué hay detrás mío? Una muerte segura Ahí está la abuela Desmond Más gente Más fantasmas Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo ¿Y a dónde más iría? ¿A la locura, acaso? Ella Hola, hermana Bueno, sigamos Cuando chucha llegó ella, güey Qué hueá ¿Te ha caído algo encima? Ah, no, ahí está la hermana No Madre, está bien Desmond No podemos subir Oh, claro que sí De alguna buena forma ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea Podría lanzarte al aire Y te agarras al saliente Qué peligroso Aún peor Sígueme Oh Te va a ser hermoso ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho Para eso estoy Para eso está el ánimos Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Eso espero Tanto tiempo tumbado en el ánimos No sé yo Hombre, no quería decir nada Pero te estás entocinando Qué pesa la abuela ¿Qué es? Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimos ¿En serio? No No Uh, casi caí ¿Y ahora qué? ¿De nuevo? Buena ¿A poco así? ¿Y aquí? ¿Y ahí? ¿Nada? No Me da más morra Bueno, en la que hubo ¿Sabes? ¿Cuándo vine la última vez? ¿Cuándo vino Edson? ¿A la Tomb Raider? Sí Bueno, Edson No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh, tranquila Bromas aparte Nunca había disfrutado tanto Y todo gracias a ti Oh Ya Bueno Céntrate en esto No 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 le va a salir Me parece que esta Vamos a tirarse así con aquí Así que da lo mismo Entonces Y ahora Subo No, bajo Bajo, bajo Bajo Baja Bueno ¿Logran a bajar? ¿Se vería? Pude No iba Me voy al siguiente Cualquier botón ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palangas Entonces tú no haces nada Pues eso Ya, muy listo ¿Lista? ¿Ya vio la blastada la web? ¡Hay un interruptor! Apriétalo ¿Qué hará esa hueá? Algo se ha abierto ¿Y como chucha la voy a llevar a ir? Ah, por acá Cualidad que se entrenó solo con recuerdos La hueá me la cagó No puedo pasar de aquí Pero veo una palanca dentro del agua Genial Ezio moja con Katerina Esforza Y yo me mojo en mierda Pero salta vos Listo Mantén presionado Ahí Ya lo tengo ¿Va a saltar la buena o qué? Uh ¿Y se lo bota? ¿Puede botarla? No Hay otra palanca ahí Ven aquí Ya, 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 pollo Tendría que ser muy pen Casi la otra ¿Y que yo me tiro al agua nomás? ¿Qué abriste? ¿Y yo cómo llego allá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Puta el agua no, entonces Concha de su mano Joder, está helada Deja de quejarte Claro Claro, para ti es fácil No tienes que nadar entre residuos de la Edad Media Bah ¿Qué hago? Sube mierda Buena Arriba, arriba 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 ¿Cómo apesto? Qué exagerado Ya, ya, hay que agarrape toda alguna hueá Tómalme Uh Toma Para acá Esto va a ser toda la hueá yo Y a ver a dónde subo Vaya Oh, el buen rabio va a subir La cago Ya Para el lado ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? Que graciosa La buena Irónica Sigue así Sigue así Sigue así Y Para abajo Chucha ¿Lista? Adelante Ya, pues Ah, tengo que mantener presa Vale ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú Qué finca la buena Qué encanto ¿A que sí? Chuch Irch Te tengo Gracias Mojate bueno ¡Ezio! Estamos al otro lado ¡Deprisa! Espérate Si este buen se mojó ¿Por qué su ropa se ve limpia Si eran residuos de la Edad Media? Qué hueá ¡Maldición! ¡Lista! ¡Dios nos salve! Fog Puente roto Genial El puente está roto No podemos saltar Tengo una idea Tendrás que ayudarme Ponte en el borde Y prepárate Eh, ok Pulsa vuestro ¡Listo! Hasta que hacía algo Buena ¡Ya está! Déjame ver Tú avanza y sálvate Yo me quedo a oscuras Que me coman los murciélagos Bueno Anda, salta Muy bien Hasta que ayudo a la buena ¿Qué desgusto para los murciélagos? Por ahora ¿Y ahora qué? ¿Para acá? Para acá ¡Soltados! He encontrado una entrada No eres nada Maracos Me imagino que por arriba está cerrado Se diría que esas escaleras van a algún sitio Pero no es así Pues qué disgusto para las escaleras ¡Chuch! Qué hermoso Sigamos Ta, ta, ta Luego por acá Me imagino que No Ahí sí Tampoco ¡Oh, no! Chuch La sube Esperaré aquí Vale Veo que me toca pasar a mí Y bajar yo el puente ¿Ah? Yo bajé el último Claro Igual que tengo que hacer Todo el trajo Claro, ya has hecho bastante por hoy Ja, ja Muy gracioso Aquí está, güey Tengo que hacer algo allí ¿Para acá? ¿Para acá? Sí ¿Para acá? Listo ¡Ya está! ¿En serio por eso? Gracias, Desmond Oh, la güeyana floja Oye, la cagó Vaya Sigamos Para arriba, para arriba Y ahora Ñe, 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 ñe Está bien Este me toca Hace algo, puh, ñe, 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 ñe No puedo escalar por las paredes Como lo hacía el principio Pero según la chucha Bueno, bajemos Al parecer Me va a tener que ocupar las escaleras Chucha Ahí sí Bueno, ahí bajo ¿Y ahora qué? Allá Pa' acá Luego pa' allá ¿Y qué hará por acá? A ver Sube Arriba Pa' al lado, pa' al lado Aún no Allá Ahora sí Espero que le haya gustado mucho el video de nuestro amigo Will Que hizo el segundo video del juego del Bully Espero que le haya gustado mucho y que se hayan entretenido harto Y eso, espérense el tercer video que va a estar mucho mejor que el otro También espero que se hayan divertido harto con el segundo capítulo del Daily Magry Me entretudo mucho a derecha Ese episodio Para ser sincero Y eso Vamos arriba Ah, lo que va a ser a la weá Mira weá Va a subir por ahí Gracias Somos un buen equipo Yo hago todo, claro No ¿Qué hice? Puta, que soy un huevo ¿Qué? ¿No me morí? ¿Qué weá? ¿Me estáis weando? Ah, no, ahí está Me asusté Me parece que se había huyado el juego O parece que sí se huyó No sé No me digáis que va a tener que subir todo en... No ¿Por qué? No Por la chucha Ya, no importa Sube mierda Vamos, sube, 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 sube Yo quiero una estupidez tan grande weá Debe subir Vamos a hacer esta weá rápido Si sé dónde está Yo fui el buen que se cayó No, no, por favor Con ustedes Aquí un gran weá Ahora sí No me puedo caer de nuevo Tendría que hacer Weá por tercera vez ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? ¿Ají? ¿Arriba? Ah, era así Y ahora sí No me puedo caer de nuevo Si, eso, marido También Por lo menos el camino no está largo como antes Ya llegué De haber me cayó dos veces Ah, claro Tenía que hacer esto weá Bien Apúrate Ya, ya, ya Ya no me purí No me gusta que me puré ¿Llegamos? ¿Y ahora qué? A ver ¿Dónde? Chucha estamos Parece tu cueva de Tomb Raider esta weá Ya veo el santuario Como onda ese estilo la weá El lugar, el contexto Y llegamos Perfecto Que weá Que weá Ah, ya Me había asustado, ya Era la pantalla de carga Alta ir Wow Oh, que hermoso Se están viendo frente a frente O por lo menos uno lo está haciendo Parece tan viejo Edzio tuvo que volver aquí después del ataque Pero por qué ¿Y tú dices que ya lo vas a ver? Bien Abramos esta puerta Démosle Lugares piola Ya acabo Arriba Para arriba ¿Por qué no corre más rápido? Edzio corre más rápido ¿Y ahora qué? Ah, pues activa la vista Ya, y ahora Aquí hay algo Sí, miren Puedes abrir la maldita estantería Desmond Te esperáis, culió Ya, esta weá ahí ¿Y esto cómo lo hago? Ah, el culé a ocho horas ¿Por qué la felicitaría a ella? Parece que Edzio dejó algo atrás Hay unos números debajo 1.419 1.420 Y 1.421 Ser una clave Bueno, sí Creo que deberías descansar un rato No pasa nada Estoy bien Wow Desde luego hicieron este sitio para perdurar No hay daños estructurales Ni cobertura móvil Creo que estaremos seguros Bajemos el ánimos Habló el arquitecto Punta de control Alcanzado Perfecto Ya, le dejaron la weá así Toda bacán Vale, todo está listo Sean esconde el camión en el pueblo Y comprueba que no te siguen Oye ¿A qué huele aquí? Es mi ropa Ni que hubieras paseado por una alcantarilla Sí Ha sido idea de Lucy Esperad, chicos Necesitamos energía Hay una línea eléctrica A la que puedo engancharnos Pero es de baja tensión Ah, claro ¿Cómo no? ¿Desean algo más las señores? ¿Algo de caviar? ¿O queréis Que os deja un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme Bueno, Antibá Digo, yo sé que voy a tener que hacer toda la weá Como siempre Jajaja Ya, vamos Por lo menos este sí corre Insisto, estas escaleras son gigantes Chucha, chucha No, no, no Bueno, ahora sí Eh, ¿dónde está este weá? Ahí está ¿Qué queréis? Bien Busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles Los trastos de Rebeca enrutan pequeñas cargas eléctricas Hacia la línea principal bajo la villa No me preguntes cómo funcionan Si lo supiera no sería el que esconde el carro Ah, ya O sea que tú no vas a hacer una weá Y yo voy a hacerlo todo como siempre Parícona Ya son esas weá Son como tubos Son como tubos de... Eh, una red eléctrica Ya, perfecto A poner fusibles, se ha dicho ¿Cuántos son? Ah, son poquitos Pensé que eran mal Y ya Entonces ¿Por dónde? ¿Por dónde? Esperen Según recuerda estar al lado Cuando nos estábamos arrancando con Ezio Cuando nos estábamos defendiendo a la hermana y... Y toda la humedad Espera Habían destruido este edificio Así que por lo tanto debe estar todo roto ahora Sí Está todo roto Pero el pueblo se vio como intacto En bala se lo tomaron Y... Ya, vamos con la vista abierta Tengo que mantenernos así Ahí están Allá hay uno Vamos rápido Corrección O sea, desmo, nada Me confundo Vamos con el segundo Let's Nos faltan dos más De evitarse esta paja La verdad Vista de águila Ahí está la otra Está súper cerca Y vamos con la tercera Una más Una más Vista de águila Ojalá que esta no sea tan difícil Aquí podemos ver el cable Cable, cable, cable Hay que seguir a estercar Desde aquí Antes de encontrar el que necesitamos Se me perdió Uy, ¿dónde está? Termina acá ¿Está allá arriba? Bueno Lo encontramos Es como Es como el principal Este Y con eso Estamos listos Y... Era Todo listo He vuelto Menos mal Está amaneciendo Sí Está encendido Ya estamos listos ¿Me echabais de menos? No ¿Nadie? ¿Para qué? Hola No pensáis más que en trabajar Qué gente Pensaría en cualquier Vamos a empezar Estoy peleando con un mono De un juego Estoy cagado Eh, ya Nada que hacer aquí Bueno, nos vamos al ánimos Cualquier botón Es como mucho Mucho más pequeño Que el del primer juego Como pudieron ver en la En el video de presentación Buena, gané un logro Santuario Lo voy a buena En visto Pudan alcanzar El tesoro Como habéis visto En el camión He hecho algunas mejoras En el ánimos Y he creado un programa De entrenamiento De realidad virtual En serio Aquí puedes mostrar Esas posturitas Tan chulas Adquiridas De tus ancestros Abriré una de las misiones Qué paja Y racha Asesinato En 45 segundos Ahora tengo que matar Se me olvidó Cómo pelear No No Ah, qué hueá Quiero esa arma Yo no entiendo Oh, maraco Oh, cochesu Madre me van a matar Muere Toma No, no, no Quiero ganar Bueno, la verdad Es que no sé Si gané O bien Ah, la hice Buena Me pegaron caleta Pero niña No me gusta ocupar La espada Me gusta ocupar Malas cuchillas Puedes ver las misiones De RV en el escritorio Del Animos Cuando complete sesiones De entrenamiento Añadiré más retos Eh, bueno Para que tu subconsciente No rechace Los últimos recuerdos De Ezio Tendrás que vivirlos En el orden En que se grabaron En su genoma Qué baja Márcame la secuencia 2 Desmond Bien, ahora elíjela Y verás Qué bloques de memoria Tiene Cuando desbloquees Un recuerdo Accediendo a este menú Puedes revivirlo Cuántas veces quieres Buena Ya, pero Y si quiero olvidarlos No revivirlos Desmond Esto es muy importante Si necesitas descansar Sal del Animos Puedes dejar la máquina Cuando quieras No voy a... Estoy preparado No te preocupes Una última cosa Si mejoras la sincronización Al revivir sucesos Justo como lo hizo Ezio Es posible Que descubras Algún recuerdo reprimido Oh, buena Así como logro Y voy a oculta Elige la primera memoria Bueno, parece que yo No tenía que hacer nada Desmond He revisado el calimatías De códigos de 5 dígitos De los archivos Del sujeto 16 Y he encontrado Una coincidencia interesante Los códigos Se corresponden perfectamente Con coordenadas Dentro del Animos O sea que puedo... He marcado las coordenadas De lugares significativos Con un icono de ojo Con la base de datos Yo apuesto a que no encontrarás nada Pero... ¿Quién sabe? Culeo que me tiene poca fe O en la cagó O sea que... Me tiene enmarcado Los lugares ocultos Ah, perfecto Y empezamos con Ezio Al fin Te aburrió ya Tranquilo Pronto dejará de doler ¿A dónde me has traído? A ningún sitio Un hombre le dejó aquí ¿Dijo alguna cosa? Solo esto Debe encontrarse con Mesere Maquiavelo Frente al mausoleo de Augusto Ah, el flight Deje que le ayude a vestirse ¿El hombre que me trajo Dejó esta ropa para mí? Sí, Mesere Qué hermoso Esta es el arma Que me gusta La tibia quedó como What the fuck Cuando hizo esa hueá Su cara lo me muestra todo Bien Estamos en Roma Ah, Roma Sí O lo que queda de ella Desde que están gobernando Los Borgia Claro Y el mausoleo Desgraciadamente No puede verlo Desde aquí Y desde lo alto De esa iglesia Sí Pero la escalera Está cerrada No creo que sea un problema Tienes mi gratitud Por todo lo que has hecho Por mí Buena mujer Adió Bueno Y ahora qué Tigres salvajes Secuenciados Busca el glano Para curar tu herida Y ñiá Ya, listo Tengo hecho pico Puedo correr No Como que coge Tapa la caga El pobre Y tengo cero plata Perfecto ¿De cuánto tenías? Yo entré al juego Cuando Te voy a encontrar a un doctor Cállate Yo al principio del juego Tenía caleta de florines Y ahora tengo nada Me voy a penca Podría tomar este caballo ¿Verdad? Pulsa Ya Para ver tu herida Claro Ah, ya Y ahí te hice todo Y listo Eso quería hacer Pero me quiero hacer el caballo Ahí listo Más rápido Al parecer Al parecer No puedo hacer correr el caballo Tampoco ¿Verdad la hueá? ¡Mi brazo! Para llorar Oye Es un hombre Acqua Fidio De perverso Tengo que curar este hueá En el Habla Salute Necesito medicinas Déjeme ver Con la edad que tiene Las heridas ya no curan Solo con botica Esta medicina Le quitará el dolor La herida se dará sola Gracias La mayoría de los doctores Recetarían una sangría Pero no creo que sean efectivas En este caso Sin embargo Puedo recomendarle A mis colegas De la ciudad ¿Necesita algo más? Averroes Era un pagano infiel Con el alma más negra Que un amante turco Pero Era un gran sanador Y yo conozco Todos sus trucos Eh No entendí Que hueá Pero Listo Ahora me puedo curar RB Foc RB Listo Me curamos ¿Dónde está el caballo Que monta? ¿Cómo lo puedo llamar? No, con esto no Con esto tampoco ¡Ahí se puso! Andá rápido Ahí está Águila ¿Cómo está el caballo? ¿Cómo está el caballo? ¿Cómo está el caballo? ¿Dónde está? Estoy sepul... Puta Caballo ¡Mierda! Subete 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 Caballo Calle No, no puedo subir ahí ¡Ah! Por la chucha Que paja Me di una vuelta Estúpida ¿Para qué puedo subir? Uh ¿Para qué se... Ya te curaste? ¿Para qué se... 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 A ver... ¿Qué wea me dijiste wea? ¿Qué? Toma, pula Déjame en paz Déjame en paz Lo juro No tengo nada que ver con nada No tengo nada que ver con nada Bueno ¿Dónde? Chucha Ah, verdad que tengo que subir a la que... Taba puro guando Sube Bueno, por aquí no Allá, por allá Ahí Arriba 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 Allá Qué hermoso ¿Quién necesita escaleras? Arriba 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 Listo Y No sé de todo Ahí está la isla Salto F Qué wea Ya pues camina Camina No camina No camina Dicen que un campesino se resiste al arresto Te enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia ¿Qué wea? ¿Cómo me salgo? Maquiavelo puede esperar Ya entendí que wea Quiero seguir a estos culeados No, 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 no Conche su madre Creo que la caí Ah, no Alguna wea está planeando a la iglesia para ayudar a la iglesia para ayudar a los enfermos No importa la iglesia para ayudar a los enfermos No me interesan ni tus primos ni tus tíos No me interesan ni tus primos ni tus tíos Increíble Es que te ataron golpe en la cabeza Yo te voy a dar uno Estoy en deuda contigo por tu ayuda en el otro ¿En serio? Pues yo no Chao Uy, muchisima Ya, ¿cómo le hago aquí? Se me paga estas misiones de silenciante Parezco estar Que wea, parezco una Una nube No sé, una estrella Una wea blanca Ya, más que la chucha Por acá ¿Qué me pasa? Ahí van Listo, pasó a violar No me importa tu familia No me importa tu madre Se ha puesto peor al perder la casa Bien me parece La calle va a ser pesada ¿Qué wea dijiste? No te entendí Bueno, no me hay nada No me importa tampoco ¿Hola? Dese a tantas penurias Echaré de menos a este partido Y también a nuestros amigos Pero aquí no hay que vivir No me importa ni tus amigos Ni que... Ni que... Gente de mierda Hay que seguir a estos hueones Una paja ¿Qué wea que ranas son? No digo impotentes Igual los tengo que matar Buenas, los tengo que matar Toma culiado No, no, él no Yo no me... Ah Me equivoqué Todo por tu culpa Maraco Maraco Toma culiado Listo Listo Bien prendí como fuerte Listo Muere culiado Me equivoqué con una bebida Vamos a la wea Como nuevo Sincronización Buena Déjame pagar No le hago daño a nadie Concha su madre la otra Pobre tipo Era hermosa Lo era Hasta que ese cerdo La desfloró Habría sido mejor Matarla Ojalá hubiera matado A mi amada Pobre Lack de mierda Gente que la conocía Desde chiquilla Aplaudió al verle escupir Sonrieron Cuando su hermoso cuello Lo comprendo No lo creo Mi libia era inocente También ahorcaron A mi familia Por traición Una pena El verdugo Observa desde lo alto De la colina Dice que me colgará Si corto la cuerda Tranquilo Yo le parto la madre Acepta Acepto Listo Cuando quieras Bájala de ahí Yo me ocuparé De ese verdugo Esto va a ser hermoso Subamos Porque lo voy a sacar La chucha Voy llegando Lo saqué la chucha Mejor me Sube Para arriba Eso Vamos a sacarle la chucha A esta mierda Llegando Los voy a matar A todos Uy ya tengo que asesinarla En el aire En el aire Porque ahí Ahí tengo Como más Ha hecho Un buen Trabajo No es perfecto Pero es difícil Cuando la mercancía No es buena Buena No vale Buena Requies Katia Pachi Descansa en paz Eso es lo que he entendido Desgraciado Uno menos Maricón Toma Oh desgraciado Toma Ahora tenis mío Ahora que maté A todos los demás Culeos ¿Vos? Hijo de perro Muere Mieres Culeos duros Listo Buena Tengo 250 Florines Mato el objetivo Con la ojo Buena Claro Ahora apareció De la mierda Y toda la hueá Porque Maté a todos los demás ¿O no? Bueno Te merecí esto Muere Culeos Por perra Debe ser como esos cofres Con Con weas de regalo Y weas Ya con la B Vemos que me dieron Anillo de Esa wea Y Y eso no? Me imagino Me imagino que plata Ya Sigamos con esto Oh oh Pensé que me va a sacar la chucha Pero me parece no A todos los cielos Peregrinos Que vienen a la riqueza Chuch Vamos rápido Pero salta ¿Por qué no saltaste? No Así no Chuch No saqué la chucha Vamos rápido Según entendí Por rumores En este juego Si tú lo jugabas En play 3 Podís ver perros Y otros animales Y puta Una lata Igual que lo hayan hecho Solo para la play 3 Cuando pudieron Hacerlo hecho Para otros lados O sea Para las otras consolas Más interacción Digo Pero bueno Nos cagaron ¿Qué me siguen Estas las viejas De hierro Yo tengo plata Lo siento Y acá ¿Cierto? Acá No veo a nadie Ahí está El Fleite Hola Fleite Maquiavélico Oh Teníamos la certeza De que habías muerto Aún Todavía sigo muy vivo Los Borgia No deben descubrir Que has escapado Exacto Nombre nuevo en la ciudad Acompáñame a Maquiavelo Por Roma Y enfréntate A los problemas Que surgieron Ah ya Entonces vamos Sígueme E intenta No llamar La atención De todo el mundo Lo intentaré ¿Acaso lo hago? Una herrería Si no solo caminar Y más rápido Me hizo un oso El perro Ah no está tan lejos La herrería Para acá Vamos a ir más rápido Harías bien En comprar Algunas cosas No vivirás Mucho en Roma Sin ir bien Pertrechado Como tú digas Tengo mi hoja La mejor selección Y los guardias Armas de fuego Cortesía de los Borgia Por fortuna Puedo ayudarte ¿Más plata? Oh Qué buena persona Grachi Estando en deuda Conmigo Tal vez me hagas Más caso En cuanto digas Algo sensato Por supuesto Vamos a comprar Amigo ¿Por qué no compras En mi tienda? ¡Me dio caleta! Tengo el mejor equipamiento Del distrito Compré Reparar Armadura Qué hueá Listo Me la compré Qué más Armadura Hombreras Perfecto No, no, no Yo sí Ya las compré Y reparar No tengo que reparar nada No Las más pequeñas Que ahora tengo Estoy listo Espero que sea suficiente Ahora podrás sobrevivir De vuelta a Florencia Eso espero Quizá Pero no regreso a Florencia No No puede haber paz Hasta que nos rebelemos Contra la estirpe de los Borgia Y los templarios que nos sirven Exactamente Recuerdo que tus palabras No eran tan bravas en Monterrillo ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? Que matarían a Mario Rodrigo se rodea de serpientes y criminales Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque Se la cagó Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno Las leyes del hombre no le incumplen Mató a su propio hermano para acaparar el pezón Entre sus pies Y hasta el rey de Francia está de su lado Conches un área Dame su nombre César, señor del ejército del papa ¿Qué pretende hacer con ese poder? Una perra, su señor ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo descolor Pero Ezio César ha puesto sus miras en toda Italia Y si esto no cambia, será su Entonces, ¿qué hacer algo al respecto? Percibo cierta admiración en tu voz Sabe cómo hacer que le apetezcan Una virtud poco corriente hoy día ¡Sale! ¡Sale! ¡Hey! ¡Listo! ¡Ay! ¡Qué iluminado! ¡Que puedes hacer daño a otras personas! ¡Nico! Oye, Flextechuleado, ¿dónde estoy? No, no me da vergüenza No, no me da vergüenza ¿Tienes algún motivo para esta exhibición? ¿Tendría que tener alguna? Sigo hablando con gente que no existe Estoy cagado, güey Siendo psicólogo ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande Al avanzar las conquistas de César en la Romaña Y crecer el poder de los Borgia Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para Sus No podemos ir a caballo aquí Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Sí, voy a matar a ese culeado ahora mismo Va a ser mierda el güey Sale, Golchetumare ¿Dónde está el güey? Van a matar Van a matar Concha, su madre Que si lo pide Cállate, Concha, tu madre Muérete Me estoy embolizando ya Ooooooooh Toma 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 ¿Por qué hacer una gana, güey? Listo, lo maté ¿Quieren pelear los culeados? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se arrancar? ¡Ah, coche de su madre! Llegó ese culeado Oh, el güey, casi me mató Un espadazo en el hocico, güey Voy a quemar la torre primero La voy a hacer mierda, güey Ya maté a ese hijo de su mamá Me dejó pa' la cagá, güey ¿Cómo llego ya, eh? Sin toparme con eso, güey Me va a costar ¿Dónde se ha venido? ¿Vuela? ¿Por aquí, güey? ¿Cuánto vas a tratar en cansarte? Tu hoja está sedienta de sangre ¡Chau! Listo Uy, casi me caigo yo también Quiero subir ¿Por dónde subo? ¿Por acá? Listo Vamos a darle Vamos a darle ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! De vuelta Eso, eso, eso Vi una vez en un video de la 3 que cuando mataba y una torre la podía incendiar ¿Joder, eh? O tengo que primero ir donde ese güey, eh A ver ¿Dónde está la...? Acá está, acá está la atalaya Y Perfecto Con cuidad tengo dos Jajaja Al parecer Tengo que ir con el Con este lo culero Bajo Listo Sale, mierda ¿Dónde está este hombre? Listo Que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas Tienes razón Debemos enviar una señal Espera Espera Ah, ya Ahora sí, ahora sí Puta Voy a tener que irme las vajas a ir a esa torre de nuevo, por la chucha Ahora es cuando la puedo quemar Chucha Por acá Por acá No, 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 no Por aquí Quema la torre Con gusto Un poquito más y... Era Quema Hermoso Parece que ahora Ya podemos comprar en el estado Tú primero ¿Para qué? Ah, ya Creo que lo tengo que activar Dios Ya estoy aquí ¿Qué abrido? Buenas 100% de sincronización ¿Examinar? Ah, ya Estadolos de caballos ¿Renovar esta caballería por cero? Sí, es gratis Renovar Oh, que nervioso Acompáñame aquí a Velo Acompáñame aquí a Velo Al Capitolio Bueno Ya que estamos haciendo esto Aquí tenemos caballos Así que Bien Oye, güey, espérame Ellos Acompáñame aquí a Velo Eso es Lo que ha pasado Oye Es ¿Eso qué? ¿Qué? 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 Lo que ha pasado ¿Qué? 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 hay una atalaya por aquí creo que baja después la vemos pues o son huevos a esconderse no sé eres experto en abrir heridas Epsio pero acaso sabes cerrarlas de hecho no prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas puta el hueón vuelta hueona que se dio no me tomes bien entonces hablemos claro la muerte de Rodrigo no habría solucionado nada la verdad que sí mira esta ciudad centro del poder de los Borgia y los Templarios matar a un solo hombre no cambiaría nada hay que acabar con la fuente de ese poder igual se merece de morir los comercios sugieres que apelemos al pueblo quizá confiar en el pueblo es construir sobrevalo te equivocas nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos suena bonito eso ese debe ser uno de tus hermanos anda recupera lo que ha robado que desgraciado el culio le cago todo el hambre te espero en el Capitolio debo reunirme aquí con alguien te vuelven el dinero te vas a pescar culio te vas a hacer mierda vuelve aquí corre más rabio no esa buena no coño sale 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 pero no es un gran error es un culiao weon oye mierda salgan 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 quiero mi plata mi plata por calma ahí está ahí está oh coxa tu madre como está he faltado al lado mío listo marchate antes de que la mente perdonarte la vida no yo te mato igual culiao yo lo mereci como puedo llamar a mi caballo quiero mi caballo ahí está ahí está ahí lo puedo llamar espera necesito un lugar menos transitado déjeme pasar por la mierda sale 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 listo aquí caballito ahí viene ahí viene no sé y me vale verga correte déjeme pasar no no es por ahí por acá por acá fuera ahora por acá espero estar ocupando bien los caminos ah no ya llegué es por fuera me imagino que es por acá fuera déjeme pasar capítulo hay una hay una tala allá cerca chucha andiamo andiamo espera 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 listo qué hueá esta por qué dos caballos bueno no importa has liberado has liberado el dinero de manos de tu amigo si y lo maté así es una pequeña victoria todas cuentan y con el tiempo tendremos muchas más victorias ojalá y con el tiempo los ojos de césar se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos también bien dónde está mi amigo vinizio ya debería haber interceptado la carta sígueme he estado haciendo todo el rato y ahora mi caballo se clonó bobo en qué chucha ya aceptemos que seguiré este culiano fuera no sé si estás buscando algo de 16 pero la última vez escaneaste con la vista de aquí no 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 lácteo que d ah gual Buen lento. Mira esas fachadas fingiendo alojar un gobierno. El papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. Exacto. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma, pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Andiamo. Córranse. Listo. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonate, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. Oh, que son marigonas. Bájate, el caballo. Bájate. Arre, arre. Debo ser divertido. ¡Bájate! Muere, culiado. Y ahora, ¿quién más falta? ¿Falta alguien más? Sí, ese. ¡No! ¡Bito! ¡Gracie! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, detenle. ¡Búscame en las termas! Listo, vamos a buscar a los culiados. ¡Ay, me carga persigente, weón! Puta, ¿qué hizo, weón? ¿Le hubiera pillado el tiro? ¡No! ¡No, no! ¡Puta la wea! ¿Qué tan lejos está? No lo veo. ¿Cómo es un laberinto esto, weón? Está desculeado. Ya, aquí, wea. ¿Hay cara también? ¡Sube, mierda! ¡Sube! ¡Sube, Ezio! ¡Sube! ¡Puta! ¡No! ¡No lo quiero perder! ¡No lo voy a perder! ¡No lo voy a perder! ¡Apúrate! ¿Dónde está este weón? ¡Ahí está! ¿Por qué? ¡Qué mierda! Listo. Toma, culiado, por hacerme correr. Listo, conseguí la carta. Me imagino que ahora me tengo que ir. ¡Ha recibido nuevos emails! ¡Salta el ánimos! ¡Que baja! Luego después. ¿Por aquí no puedo salir? ¿O sí? No, no puedo. ¿Tiene coliseo? ¡Uy, sí, el coliseo! ¡Es hermoso! Ya, salgamos de aquí. ¡Sale, mierda! ¡Salgamos de aquí, robito! ¡No, gracias! ¡Ya! ¡Y! ¡Chao! ¡Va a matar! ¡Oh, casi! ¡Caballito! ¿Dónde viene? ¿Y ahora por qué es negro? Yo tenía uno. ¡Oh! ¡Oh, café o la hueá que sea! ¡Oh, culiado raro! ¡Vamos rápido! ¡Adiós! ¡Puta! ¿Por qué no pa... ¡Ay, caballo de mierda! ¿Y por aquí podí ir? ¡Andeamos! No, tampoco. Por acá. Caballo de mierda. He llegado. ¡Listo! ¡Aceptar! ¡Qué güera va a salir! ¿Qué? ¡Je! ¡Vamos a tener que pelear con weones locos! ¡Qué güera! ¡Sí! ¡Son caletas weón! ¡Pero weón! ¡Mátalos! ¡Oh, güera! ¡Estos culiados son caletas! ¡Muere, culiado! ¡Uno menos! ¡No! 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 ¡Muera! ¡Muera! ¡Maricones lo weón atacando en... ...atacando en grupos! ¡Oh, te gracioso! ¡Muera, culiado! ¡Muy libro! ¡Puedo moriiiir... ¡Muera, culo!! ¡Quedan menos! ¡Quedan... ...3, 3! ¡2, 2... ¡2 ¡Muera, culo! ¡Muera, culo!! ¡Muera, culo!! ¡Oye, mierda! Toma Toma Puta, no tuve así ¿De dónde se han ido esos bandidos? ¿No me lo preguntaría a mí? No, rápido 50 por la chucha Ah, es por eso ¿Han tenido que venir de ahí? Bueno Eh Dejamos este capítulo hasta acá, cabros Espero que les haya gustado harto Espero que estén muy bien y que se entretengan harto Cualquier cosa Si tienen algo que decirme Alguna sugerencia La acepto completamente Me gusta mucho que la gente opine Me dé comentarios Cosa que yo pueda mejorar con el tiempo Y cosas por el estilo Bueno, eso cabros Que estén muy bien Muchas gracias por ver este video Y sigan así Así que eso Chao, chao Cuídense Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!